Más Piena es una chica de Cartagena que estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Imagen y Sonido y posteriormente hizo un máster oficial en Marketing y Publicidad Digital. Recuerdo mi primer empleo como técnico en Arroyo y Sonido, empresa líder en desarrollo de infraestructuras de sonido en Cartagena con una trayectoria profesional de 30 años. Yo no tenía experiencia profesional y con mucha ilusión lleva su currículum y bueno, tuve la suerte de que Juan Arroyo confiara en mí y ahí empecé a descubrir que el sonido era mi pasión. Es mi casa. En CESUR Murcia Audiovisual tenemos la suerte de contar con unas instalaciones privilegiadas puesto que estamos en la sede de Televisión Murciana y de Radiomarca, propiedad del Grupo Zambudio. Estamos inmersos en un entorno audiovisual. Todos aquellos alumnos que estudian aquí son unos privilegiados puesto que tenemos tanto estudio como estudio de grabación. Este plató que está destinado a conciertos en directo simulando una sala de conciertos. Tenemos diversos platós con control de realización para desarrollar programas de televisión por lo que estudiar aquí es una experiencia muy completa. El balance es muy, muy completo puesto que los espacios de trabajo en los que los chicos desarrollarán su vida profesional una vez finalizada la formación profesional son estos mismos. Entonces, para nosotros es muy cómodo poder explicar un concepto técnico en el aula y dos minutos después trasladarnos a un escenario real, profesional y poder llevarlo a la práctica. El alumnado es muy diverso por lo que tiene muchísimas experiencias que contarnos, nosotros también muchísimo que aprender de ellos y se genera un ecosistema y un clima muy enriquecedor en el que todos aprendemos de todos y así conseguimos que la formación sea muchísimo más completa. Desde mi punto de vista, los alumnos de CSUR salen mejor preparados, sobre todo por vuestras instalaciones, muy competentes y realmente asemejan lo que el alumno se va a encontrar una vez que finalice su titulación por los docentes que venimos del sector profesional, de los que impartimos nuestras materias y sobre todo porque estamos en activo, conocemos a profesionales relevantes en el sector y los invitamos a que vengan a nuestras clases, conozcan a nuestros alumnos y nos trasladen su día a día a las aulas. Actualmente me encuentro como docente dentro de la familia de imagen y sonido, en el ciclo de vídeo y yoke, en el que los alumnos estudian tanto imagen como sonido. Es un ciclo de grado medio multidisciplinar. Todas las actividades que desarrollamos en el mismo son transversales, por lo que los chicos salen muy preparados para que una vez que finalicen puedan tomar esa decisión importante de continuar formándose y pueden acceder tanto al grado superior de realización o al grado superior de sonido, en el que también soy docente, como profesora de electroacústica e instalaciones. Bueno, pues ahora mismo este sector se encuentra en auge, puesto que toda la actividad en la región ha vuelto a su normalidad, entonces hay muchísima demanda de este perfil. La cultura es una herencia infinita, por lo que nos demandan muchísimos perfiles técnicos, tanto en imagen como en sonido, para tanto montaje, estudio, animaciones... Y luego, de cara a todas las actividades culturales que están vivas y que siguen vivas en nuestra región, necesitamos muchísimos técnicos que puedan reforzar lo que es el campo de la sonorización de eventos, tanto en espacios abiertos como en cerrados. Bueno, la FP Dual ya es la experiencia completa de la formación profesional. Matricularse en Dual es una maravilla. A mí me hubiese gustado que esa modalidad hubiese existido cuando yo empecé a estudiar, puesto que nuestros chicos empiezan las prácticas en enero del primer año, una vez se matriculan. Trabajan y ponen en práctica por las tardes, unas horitas a la semana, los conocimientos que adquieren por la mañana, durante prácticamente un año y medio, por lo que la mayoría de alumnos se quedan a trabajar. Para nosotros es una gran ilusión. A mí me encanta que me llame su tutor de prácticas y me pregunte qué día finaliza su contrato en formación dual para darle de alta ya en sorpresa como uno más, como docentes, pues es el mejor regalo que nos podemos llevar.